Bueno amigos, les voy a contar algo. Unos cuantos saben que subí una historia de un chabón que me había hackeado el canal. Muchos sabrán qué es lo que pasó, unos cuantos no sabrán lo que pasó. Lo quiero explicar mucho mejor, porque en ese video no supe muy bien cómo explicarlo y lo dije más o menos para el ojete. Sí, lo de Harugame, sí, exactamente. ¿Qué pasó? Bueno, mirá, te explico. Yo antes, cuando apenas había arrancado en YouTube, subía montajes de Skywars y cosas así. Lo típico que hace una persona cuando apenas arranca YouTube, tipo, no tenía idea de qué subir, pum, sube montajes de juego, de algún juego que juegue bien, ¿no? Y bueno, yo empecé subiendo montajes de Skywars y de OCTC, que OCTC para los que no saben era un juego, o sea, un servidor donde podías capturar la lana y todo eso, básicamente. Y nada. Conocí a un chabón, pero no lo conocí de una manera buena en realidad. Al Harugames lo conocí yo cuando él ya me estaba robando los videos. Tipo, yo no sabía que él me estaba robando los videos, nunca me había preguntado nada. Él me estaba robando los videos y yo no me daba cuenta, hasta que de la nada me empezaron todos a spamear así en Twitter. Che, un youtuber que hace troleos, amigo, te está robando los videos. Y yo dije, what the fuck, ¿cómo que un youtuber que hace troleos me roba los videos? Para los que no saben quién era Harugames, era un chabón que hacía troleos. Sale paja grupal virtual en Zoom. Caras sonrojadas, caras sonrojadas, caras sonrojadas. Ni un pedo. Les voy a mostrar esto. Ventana. Vamos a buscar Harugames. Harugames. Bueno, miren, lo primero que buscan Harugames, lo voy a mostrar acá. Harugames Pack. Harugames Free Fire. Harugames Niña de 14 años. Y después Préndeme C. ¿Espréndeme C de dónde es? Espréndeme C UHC. ¿Por qué aparece esto? El chabón era un pedófilo que hacía troleos y en los troleos, si llegaban a cierta cantidad de likes, pasaba el pack de una nena, amigo. Yo no te puedo creer que ese chabón me roba los videos. Nunca me roba el video, yo que sé, un chabón que hacía videos re piola. No, me roba un chabón que era un pedófilo de mierda, boludo. La cosa, entramos a la Wikipedia. Hay una Wikipedia de Harugames. Sí, hay una Wikipedia de Harugames y yo no tengo Wikipedia. Y acá van a ver más o menos lo que dice. Harugames era un youtuber que se dedicaba a los troleos de Minecraft subiendo primer video de 24 de diciembre de 2014. Él subió este video en 2014. En 2014 ya mismo me robaba los videos. Yo tenía 13, 14 años recién. No entendía absolutamente nada, amigo. Tipo, era yo re nuevo en todo. Y nada, como bien saben acá, tiene el canal cerrado. Ahora tiene 22 años, ya van. Y tenía 250.000 suscriptores. 60 videos que de los 60, 30 eran mis videos. Solamente que los ponía de fondo. Contenido. Se dedicaba a un canal que cazaba pedófilos, éxito, ta, ta, ta. No es, mirá. Cerró su canal debido a una polémica de distribuir un video de una chica de 15 años mostrando el pecho sin consentimiento de esta. De esta. No sé qué mierda dije. La cosa. Debido a esto, es considerado porno infantil. Y además de descubrir que sus troleos eran actuados. Bueno, esto todo el mundo lo sabía, tipo. Que sus troleos eran actuados. El cilio y todo esto. Ambia, bueno. Lo que sea. Es un tema viejo, ¿me entendés? Que actuaban los troleos. Era para entretener. Lo que vos quieras. Y nada. Hizo esta poronga. El chabón nunca me cayó bien, boludo. Bueno, polémica. Dilantero. Muchos saben quién es Dilantero. Lo denunció. O sea, hizo un video diciendo todo lo que hizo el Haru Games. Acá muestra todo lo que hizo. Acá como pueden ver, en curiosidades, aparece. Su skin pertenecía al usuario llamado Espréndeme C. Era uno de los youtubers de troleos más grandes. Sus partidas de Skyward eran videos robados de un usuario llamado Espréndeme C. O sea, yo no estoy diciendo ninguna mentira. Está hasta en la Wikipedia, boludo. Él me robaba los videos, boludo. Me robaba los videos. Y encima no me dejaba créditos de nada. Eso es lo peor de todo. No me dejaba créditos. Nunca me dejó créditos. Es más, hasta cuando me hackeó el canal, me dijo que me iba a ayudar en mi nuevo canal. Dándome promoción. Cosa que nunca hizo el hijo de remil puta. Y nada, una re bronca. Posta. Uh, qué mal. Mejor dicho, busque bien el comentario. Tengo otra historia acá para contar. Pero a lo mejor la hago mañana. Cuando siga despierto. Porque seguro va a durar 8000 horas el directo este. Ya, la revía. Y eso. Acá les muestro esto para que sepan más o menos quién es. Qué es lo que hacía. Por qué mierda se fue de YouTube y ahora no se encuentra. Y que es verdad esto de que me robaba los videos. Yo subí un video. Que si buscamos Hardware Games seguro aparece acá. La verdad, youtuber troll más famoso de YouTube. Lo subí así. Lo subí el 2017. Él me cerró el canal en 2015. Lo subí 3 años después porque yo tenía miedo, amigos. O sea, pónganse mi lugar. Yo era chiquito. Tenía recién 15 años. Bueno, no soy chiquito. Pero él era un youtuber grande. O sea, el chabón tenía muchos suscriptores. Y al tener muchos suscriptores, creas o no, manejas mucha comunidad. Y esa comunidad después te puede venir a hitear tranquilamente el canal. Entonces yo tenía miedo de que el chabón mande su gente a mi canal a tirarme dislike y cosas así. Yo la revivía mal. O sea, para mí los dislikes eran como... No, amigo. Estoy haciendo algo mal. Y que si ese chabón iba y hacía esa mierda, yo me quería cortar la pija mal. Iba a dejar YouTube. La cosa. En 2015, yo en OCTC, seguía jugando OCTC. La página me pedía que conecte mi cuenta de YouTube para que me den rango famous. Y entonces el hardware me dijo, mira, yo te consigo el rango famous. Vos pasame tu canal de YouTube y lo vinculo en mi página de OCTC. Yo le pasé mi canal de YouTube. Me hackeó la cuenta. Tipo, soy un pelotudo yo. Yo le pasé mi canal de YouTube, ¿no? Pero yo dije, tiene 250.000 suscriptores, amigo. No me va a hackear el canal, no me va a hacer nada en el canal. ¿Por qué un YouTuber de 250.000 suscriptores le va a hacer algo a un canal de 5.000 suscriptores? ¿Me entendés? Es lógica misma. Y le pasé la cuenta para que me dé el rango famous. No me dio una mierda. Me borró todos los videos del canal. Me borró el canal. Nunca pude recuperar ese canal. Miren, si lo buscamos acá. Social Blade. Seguro lo encontramos. Uy, no sé qué puse. Ventana, acá. Si yo en Social Blade entro y busco... Si yo acá busco Espréndeme C... Si busco Espréndeme C1 aparece mi canal, ¿no? Aparece mi canal acá. Pumbi. Mi canal. Tranqui. Y ustedes dirán, ¿por qué se llama Espréndeme C1? Porque Espréndeme C solo era el canal que me borró el chabón. Tenía acá, como pueden ver, 5.000 suscriptores. 340.000 visitas. 96 videos subidos. Me lo había creado en 2014 el canal. Este canal era la masa, boludo. Esta era mi esquina antigua, boludo. Y nada, no aparece nada porque obviamente me borró el canal. Y no hay nada. Solamente quedan las estadísticas. Tipo la info. Me sirvió igual mismo. Yo sentí que me sirvió porque al hacer un nuevo comienzo ya sabía nuevas cosas y supe empezar de una mejor manera. Esa experiencia me ayudó una banda para saber por dónde dirigirme en YouTube, qué es lo que quería hacer y qué no, obviamente. Posta que me ayudó una banda. También me ayudó en no confiar en nadie, literalmente. Vieron que siempre te dicen, vos confiás en todos porque todavía no te pasó algo. Bueno, el día ese me pasó y a partir de ahí posta que dejé confiar en cualquier cosa. Tipo me decían algo y yo no. Y a la mierda. Y nada, es básicamente así la historia. No sé cómo la había contado antes, pero sé que la había contado medio mal. El chabón me borró el canal. Me lo confesó. Me dijo que me borró el canal porque tenía miedo de que yo le reporte el canal a él. Porque como él subía mis videos resubidos. Tipo, él lo que hacía era descargar mis videos y ponerlos de fondo de sus troleos. Yo con eso podía denunciarle el canal y borrar el canal con tres strikes de una. Porque tenía más de la mitad de los videos de él. Eran videos míos. Que solamente los ponía de fondo. Entonces, con solamente esa información, yo lo que podía hacer era reportarlo en YouTube. Y que le lleguen tres strikes de una y que lo ganen. Y nada, nunca me animé a contarlo antes. Apenas me pasó porque tenía miedo de que pasara algo. Tipo de que el chabón diga. Ah, con que estás hablando de mí. Pa, te mando toda mi patrulla de trolls y pedófilos. Y te van a llenar de dislike el canal. Y yo como la concha de mi madre. Crean o no que un YouTuber grande hable mal de vos cuando apenas empezás en YouTube. Es como hacerte la tumba, literalmente. Por eso mismo yo siempre evito hablar mal de canales chiquitos. Aunque nunca hablé mal de canales chiquitos. Ni siquiera me lo evito. Porque no tengo por qué hablar mal de canales chiquitos, boludo. Están recién empezando. Y nada, por eso siempre hay que evitar eso. Un YouTuber grande casi crítica que hace. Es crítica que se pueden tomar muy mal la gente. Y esas cosas. Y esa fue la historia. Like si te gustó. Pasame tu cuenta de Twitch y te regalo 100 subscaras en rojo. No me está poniendo resultante. ¿Cómo mi cuenta de Twitch? Ah, no, ni en pedo. Like si te gustó la historia. Like si te gustó la historia. Y comentá cuál fue tu parte favorita del video. De ah. ¿Por qué le parecía una parte favorita al chabón, viste? Haru Games igual de gamer. No, amigo, no se compara. Uno distribuyó pornografía infantil. Y el otro le hablaba a menores. Diciéndole que se las quería coger. Pero no se compara. Ninguna de las dos cosas está bien, obviamente. Eso no hay ni que decirlo. Minuto 4-7 te faltó un diamante. La parte en la que te callaste. La concha de tu madre.